Hola mis amigos, sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenidos. Vamos a escuchar a los ticos impactados con el enfrentamiento a América versus Chivas. Así vivieron este encuentro. Escuchemos. Más grande o no es muy subjetivo y podríamos abrir un debate y alguien va a decir, no, Antonio, el más grande es este o el otro y podríamos debatir. Pero lo que yo creo que sí se puede demostrar con números es que el equipo más mediático del fútbol mexicano y yo me atrevo a decir que de la CONCACAF es el América. Es cierto que ahora también habrá que ver lo del Inter de Miami y todo lo que genera con Messi es un fenómeno diferente y claro que todos quieren ver y en este caso en Colombia todos quieren escuchar los partidos de México se detengan y estén o para apoyar a la América o para ser mofa de la América. Porque esto es lo que genera al final la rivalidad deportiva. Y en ese momento en México a que estaba realizando las redes sociales y principalmente una red que es como muy instantánea que es el famoso, o sea, yo todavía les digo a tú y ahora creo que es la red, es tendencia y están un montón de gente sorprendida con lo que le está pasando a la América y hay un montón de gente haciendo mofa de lo que le pasa a la América. Porque al final los equipos grandes, los equipos mediáticos, los equipos tan laureados y tan victoriosos como el América, que le estén ganando 2 a 0 y que lo estén amenazando con empatarle la serie, genera todo esto. Aún así, oyentes de Colombia, falta mucho. O sea, falta todo un tiempo, faltan 45 minutos y no sería de extrañar si la América despierta y acomoda esto de nuevo o si la Chivas vuelve a pegar un masazo en la segunda parte. Son equipos tan competitivos y es un fútbol tan bueno que en 45 minutos pueden pasar tantas cosas que lo único que les puedo decir es que la moneda está en el aire. Para ustedes, mis amigos, ¿creen que la América es el equipo más grande o serán las Chivas? Para ti, ¿cuál es tu equipo favorito, las Chivas o la América? Déjame saber en tus comentarios. Sigamos escuchando. Que la papa está caliente y que el pronóstico es reservado. Habrá que esperar porque falta la segunda parte. Son equipos tan competitivos y es un fútbol tan bueno que en 45 minutos pueden pasar tantas cosas que lo único que les puedo decir es que la moneda está en el aire, que la papa está caliente y que el pronóstico es reservado. Habrá que esperar porque falta mucho. En 45 minutos pueden pasar muchas cosas. Pero eso sí, nosotros estamos aquí para interpretar y evaluar lo que está pasando o lo que ya pasó. Y lo que pasa es porque tiene la pelota, porque impone condiciones, porque va al ataque, porque tiene criterio y porque creo que pocos pronosticaron que hoy la Chivas, por lo menos en la primera parte, iban a jugar tan bien en el estado de Azteca y de momento lo están haciendo. Y hay que darle mucha virtud a Fernando Gago. A Gago también recibe mucha metralla, y no me refiero a Valdárez, sino que de verdad recibe mucha metralla de medios de comunicación y todo esto. Se dice que de momento no va a la talla como técnico de la Chivas, el ex Racing. Y en algún momento, por cierto, un jugador histórico del club Atlético Boca Juniors. Pero de momento, hoy, buen planteamiento, me gusta lo de su equipo y hay que darle mérito también al entrenador, en este caso a Fernando Gago. Ya veremos a la hora de tomar decisiones en cambios y de cómo manejar la segunda parte, quién mueve mejor las piezas. Si Fernando Gago o si Garguín. Ya más un tema como mercado técnico y más un tema también de lo que significa históricamente. Pero jugadores como Marín, como Ricardo Marín o como Kade Cowell, este vaquero, el méxico-estadounidense que metió el primer gol, digamos en rendimiento deportivo lo superan. O sea, tienen sentado a chicharito por un tema de rendimiento. No le da, digamos, para ser titular. Pero imagínense así o no. Imagínense el méxico-estadounidense que metió el primer gol, deportivo lo superan. O sea, tienen sentado a chicharito por un tema de rendimiento. No le da, digamos, para ser titular. Pero imagínense así o no. Imaginando cosas en un multiniverso se imaginan un chicharito entrando de cambio y metiendo el gol ahí el gorito para el fondo coge uno para para Curicil aquí está durito también, ¿verdad? o se devuelve para subir a Navarro es que ahí todo es duro no es difícil encontrar un plano y solo que sea en aquella recta antes de llegar al como pudimos escuchar los chicos quedaron impresionados con el nivel de estos equipos mexicanos dos equipos muy grandes este encuentro fue muy estupendo que dejó con la boca abierta a muchos con esto demostró a la CONCACAF lo que es el fútbol mexicano bueno chicos no olviden suscribirse a este canal Viracito ¡Gracias! ¡Gracias! VINUESTO 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 Gracias por ver el video.